Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde se encuentren. Les habla Sarai Román Domínguez, coach en sexualidad somática y terapeuta tántrica. Y aquí vamos a compartir este espacio unos minutos con una gran mujer, una gran persona, que hemos compartido espacios tanto personales como profesionales. ¿Y por qué estoy tan contenta? Porque tenemos este espacio de compartires en el área de la sexualidad somática, un espacio que se llama Fundamentos en Sexualidad Somática, que este espacio nació porque después de estudiar con Joseph Kramer en el Instituto Latinoamericano de Sexualidad Somática y LAS, con Paula Fernanda Andreaza, Yuri Cocte y otros profesionales en el área de la sexualidad somática, pues llegamos a la conclusión que en Latinoamérica esto es nuevo y que necesitábamos un espacio donde las personas pudieran tener esa primera aproximación. Entonces ese espacio lo hicimos en la primera, era un espacio presencial, lo hicimos en el 2019 en Barcelona con Jordi Oler, nos fue súper bien, ahí estuvo varias personas, incluso estuvo esta... Diana Garcés, que es una gran persona que está metida en este cuento de la sexualidad consciente del placer y después dijimos, bueno, no podemos hacerlo presencial, ¿qué vamos a hacer? Entonces lo estamos haciendo a nivel online y la mujer que hoy nos acompaña es una de las participantes, me encanta porque siento como mucha empatía contigo, Bella, y además porque contando tu historia y viendo lo mío, hemos estado en Tailandia, hemos estado en el cuento del taoísmo, hemos estado en el cuento de la herbolaria, o sea, hay una gran afinidad a nivel personal y pues ahorita más a nivel profesional y por eso me encanta que hayas aceptado esta invitación y que nos compartas. He llamado este video, ¿cómo Fundamentos en Sexualidad Somática transformó mi vida personal y profesional? Porque yo creo que cuando tú estudias algo, practicas algo, lo integras, hay una transformación. A mí me gusta por eso estudiar, me gusta la academia, me gusta aprender cosas, me gusta integrarles, me gusta ver mi transformación y entonces por eso soy una apasionada en este campo. Estamos abriendo la comunidad hispana de sexualidad somática y están todos los hispanos invitados a que no solamente asistan y conozcan este tipo de enfoques, sino que también participen activamente y cuando tengamos los espacios, pues que también tengan la oportunidad de conocerlos, de practicarlos. Cuéntanos un poco de ti hermosa, cuéntanos qué te apasiona y por qué estás en este campo de Fundamentos de Sexualidad Somática, en este campo del crecimiento a través de la sexualidad consciente. Muy bien, bueno, en primera instancia pues muchas gracias a ti por cederme este ratito contigo, siempre es un placer poder compartir contigo. Y bueno, me apasiona desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que hasta que no encontré la vía que quizá me dio muchísima más seguridad, como el programa que estuvimos dando en Fundamentos en Sexological Bodywork quizá, no pude lograr entender con exactitud lo que sucedía en el cuerpo. Sí es cierto que tiene un enfoque sexual y desde donde yo venía, que venía pues quizá más desde otro ámbito que también se cruza con la sexualidad somática porque también tiene mucho que ver con el taoísmo y con el tantra. Y bueno, fue pues un poquito descubrir unas herramientas y unos recursos que eran totalmente nuevos para mí y que a su vez surgía en efecto enseguida. Para mí el viaje al cuerpo y comprender que ahí es donde sucede todo fue súper básico, porque quizá es más fácil comprender lo que sucede a nivel mental, a nivel emocional, pero creo que siempre se nos olvida cómo recibe toda esa información nuestro cuerpo, ¿no? Y en el programa que estuve dando con Sarai, pude encontrar muchas respuestas a muchísimas preguntas que llevaba tiempo haciéndome, pero que no lograba de encontrar esas respuestas, ¿no? Y bueno, en este programa recuerdo perfectamente que me quise inscribir simplemente pensando en que iban a ampliar los conocimientos enfocados en sexualidad, pero lo que todavía no sabía era que todo eso iba a acabar teniendo un impacto súper positivo en mi propio proceso personal, ¿no? Y bueno, pues con las heridas traumáticas me he dado cuenta que funciona súper bien. Hablemos un poco de esas heridas, hermosa, porque es súper interesante que a veces en este trabajo que tú has hecho, porque has estado en Tailandia, has trabajado mucho en tantra, también eres coach, ahorita les vamos a dar los datos para que te contacten, porque además la virtualidad nos está permitiendo hacer lo que hacemos ahorita, ¿no? Contactarnos con varias personas en el mundo y entonces me parece súper interesante toda esa ayuda que le prestas a la comunidad allá desde España, porque nos estás contactando desde España. Cuéntanos un poco qué pasaba cuando integrabas lo del tantra, lo del taoísmo, y que son herramientas muy valiosas, y cómo te fuiste dando cuenta que muchas de esas memorias traumáticas que muchas veces son ancestrales, sistémicas, que también hay muchos espacios de biodecolificación que también dan cuenta, ayudan mucho a este tipo de cosas, pero el trauma cuando va en esas incidencias que afecta a nuestra sexualidad, que está en nuestro cuerpo, cómo fue ese descubrir tuyo a través de fundamentos, cómo el trauma va haciendo presencia en ese cuerpo y cómo estas herramientas pueden ayudarte a darte cuenta, porque realmente el que sana y el que cura es la misma persona, ¿no? Somos solamente unas guías. Entonces, este proceso de fundamento en sexualidad somática online, pues se trabaja a nivel propio. ¿Cómo fue ese viaje a tus traumas a través de ese espacio de dos meses y medio que tuvimos online? Vale, sí. Dicho así, parece muy cortito, pero fue realmente muy enriquecedor y súper intenso, ¿no? Para hacer un curso que era online, para mí fue fantástico poder conocer todo esto. Y a raíz de este trauma, yo me di cuenta que, por ejemplo, bueno, como todos en esta vida, ¿no? Todos llevamos cierto tiempo, quizás, pues arrastrando una herida del pasado, que por mucho que esté cicatrizada, ¿no? Pues de vez en cuando se asoma y te deja, pues descolocadísima, ¿no? Muchas veces. Y bueno, con el taoísmo y con el tantra, pude solventar bastante el tema, pero luego me di cuenta de que esto en concreto que nos enseñaste en el programa de fundamentos, era lo que yo inconscientemente quizá pues andaba buscando, pero no me encontré hasta casi unos años pasados ya de recorrido, ¿no? Y siempre tuve la sensación de que me estaba perdiendo algo y cuando di con esto, tuve como la sensación de haber construido mi casa por el tejado, ¿no? Porque son unas herramientas tan prácticas, ¿no? Que te aportan tantísimo, que además te permiten referirte a ellas con una, no sé, como referirte pues de una parte bastante técnica, que para alguien que quizás no resuena o no le llega todo el lenguaje del tantra, que es más, pues hablar del cuerpo pues más a nivel energético, ¿no? Quizás se le escapan muchas cosas y a mí pues me pasaba esto concretamente, ¿no? Y bueno, con mi herida también de este trauma que yo llevaba con años de abuso y de pues circunstancias que son difíciles, ¿no? De superar, me di cuenta que justo en este proceso que yo pues había entrado casi de casualidad, Ah, mira, voy a formarme para poder conocer más cosas y tal, me di cuenta de ese impacto que mi cuerpo recibía al practicar todos los ejercicios y bueno, comprender muchas cosas que quizás antes no, pues no había sido posible, ¿no? Y a mí me ayudó pues muchísimo a comprender mejor que todas las emociones, las sensaciones, las vivencias, las experiencias suceden aquí, suceden en el cuerpo, ¿no? Y entender la importancia que tiene volver al cuerpo, que es volver hacia tu casa, ¿no? Súper importante esto también. Desde ahí me dio la posibilidad de poder trascender todo ese dolor y poder resignificar esas experiencias a través del placer. Que eso, claro, eso para mí fue como un shock, ¿no? Pues poder descubrir que herramientas como el placer pueden ser terapéuticas y súper sanadoras, ¿no? Para mí fue un antes y un después en mi constructo de la sexualidad, ¿no? Por así decirlo. Y bueno... ¿Por qué? Porque muchas veces precisamente esas heridas que tienen que ver con el abuso... Y en más, pues yo también soy sobreviviente a abuso sexual. Afecta mucho el placer. Uno de los temas que muchas veces llegan a colación es como... Y ahí tú me vas a confirmar que por eso me gusta mucho el taoísmo, porque recuerdas que Mantak Shia inicia el camino de iluminación, evolución humana a través de la excitación, placer. O sea, para ellos, este es el primer contacto con nuestra bioenergía y con la bioenergía que compartimos con el universo. Es esa excitación, el placer. En cambio, en este lado del mundo es visto como algo muy banal, como algo que no, que simplemente sirve pues para... Para follar, como diríamos ahí en España, o para tener sexo de una forma así muy animal, pero realmente el placer es una... Es una de las manifestaciones de la evolución humana muy poderosas y tiene mucho que ver con nuestro sistema de sanación y con la medición que tenemos de nuestros órganos, de nuestro sistema mental, emocional. Hace parte de esas cualidades humanas que tenemos y que son en toda su forma muy positivas cuando nosotros integramos esta herramienta. Para mí también el placer es una herramienta de sanación y de autoconocimiento muy interesante y que nos conecta no solamente con ese cuerpo, sino con los otros cuerpos sutiles, como lo experimentamos en los diferentes talleres. Entonces, a nivel personal, claro, esto llega y dice, wow, esta situación tan interesante que sucede con el placer, remueve mucho esas estructuras, esas creencias, esas heridas y empieza a abrir un espacio donde tú conscientemente pues vas integrando una nueva información porque realmente eso es como la evolución, ¿no? Y no quiere decir que ya uno de todos se sale y vuelve otro desafío y vuelves tú a tener un sistema mucho más coherente y un sistema natural que tu cuerpo, que tu inteligencia, que tu sabiduría lo va integrando y seguramente esos desafíos ya no van a durar 20, 30 años como nos han durado, sino muy poco, muy poco. Y eso depende pues del trabajo que hablas contigo en este aspecto. Por eso yo soy fan del placer y me encanta poder haber podido conectar este placer con esa conexión con mi espiritualidad y con esa conexión con el autoconocimiento. Hermosa, yo sé que tú eres una coach que atiendes muchas mujeres, muchos hombres, parejas, que hace parte como de tu diario vivir. ¿Cómo? Pues ya nos hablaste de ese proceso a nivel personal, esa gran integración que tuviste en tu vida personal y parte de lo que quiero hablar contigo es, bueno, eso sucede a nivel personal, pero a nivel profesional, ¿cómo estas herramientas de fundamentos en sexualidad somática tú las empezaste a usar? Además porque en los módulos tenemos un libro que es maravilloso, es el libro de Kathleen Jess, que es la ciencia para una sexualidad exitosa. Y allí en el libro hay preguntas, hay pasos a pasos, o sea, a nivel terapéutico, esta es una gran herramienta, es un gran libro, ¿sí? Y muchas de las personas que hacen sexualidad somática en el mundo son profesores de yoga, de masaje, profesores de reiki, también tántricos, que quieren integrar estas estructuras maravillosas de sexualidad somática que puso Joseph Kramer a disposición de la ciencia para poder aquí en nuestra mente entender un poco y cuando tú entiendes algo lo integras de una forma mucho más práctica y de una forma mucho más consciente. Entonces, ¿cómo fue ese impacto? ¿Cómo has integrado este enfoque, estas herramientas en tu consulta? Bien, bueno, pues conforme yo iba también aplicando en mi vida todos esos conocimientos, lo vi reflejado también en la forma en que yo trabajaba, ¿no? Para mí, no solamente fue una transformación a nivel personal, sino también a la hora de trabajar en consulta, pues con mis distintos clientes, ¿no? Me di cuenta que, por ejemplo, pues herramientas muy prácticas y que son muy sencillas como el automasaje o el autotoque, es una práctica sanadora con unos resultados, te diría que increíbles para un montón de temas relacionados pues con la autoestima, con el merecimiento, con el placer y también para varias disfunciones que se dan a nivel sexual y bueno, una vez pude aplicar la somática en mi día a día, pude ver resultados mucho más claros y mucho más tangibles en las personas con las personas con las que empezaba a trabajar, ¿no? Como bien has dicho, diría que sin haberlo querido, la especialidad que quizá pues te diría que se ve más en mis sesiones, suele ser siempre mujeres con experiencias pues de abuso sexual, ¿no? Y bueno, pues cuando pude ir implementando todas esas prácticas, esos ejercicios, esos conocimientos y esos conceptos nuevos, yo veía un antes y un después, ¿no? O sea, era como ir directo a la raíz de ese problema y lo que más me gustó también fue que esto era como magia para mí, porque sin tener ni tan siquiera que verbalizar y que hablar sobre ese trauma, ¿no? Surgían esos efectos que, ostras, es que para mí fue brutal verlo, ¿no? Porque sistemas como el TRE, como el autotoque, ¿no? El TRE, por ejemplo, a mí, hoy por hoy me parece una herramienta, es indispensable. El TRE es muy interesante y súper que lo trae esa colación hermosa y en este campo de los traumas, y no solamente los traumas sexuales, sino de cualquier tipo de trauma, porque son tres, significa trauma, release and exercise, son técnicas para la liberación de trauma y estrés. Y todos tenemos estrés y todos tenemos trauma porque realmente la vida se compone de pequeños traumas, sino que algunos traumas tienen una memoria de placer y de gozo y otras tienen una memoria, pues, de sufrimiento, y de victimismo y de culpabilidad y así, y de enojo y de alegría y bueno, y así sucesivamente. Entonces, el TRE es una de las herramientas que entregamos allí. Les cuento que el TRE es maravilloso y lo interesante es que estas técnicas fueron descubiertas para utilizarlas en personas que habían vivido situaciones de guerra. Por ejemplo, los excombatientes de guerra siempre tienen estas técnicas. Entonces, en los países donde no estamos en guerra, pues, no los conocemos muy bien, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, casi todos los soldados tienen que pasar por el TRE en su proceso de reinserción a la sociedad y también cuando están allá en combate. Entonces, por eso se conocen mucho en Estados Unidos y acá en Latinoamérica casi no se conoce. Hay personas que lo hacen y el uso de esta técnica en el ámbito de la sexualidad es uno de esos tesoros que tienen los fundamentos en sexualidad somática. Cuéntanos de pronto una historia. Yo tengo varias, pero cuéntanos una historia de cuando has utilizado el TRE, qué pasó contigo y con alguno de tus clientes para que nosotros conozcamos un poquito más del efecto de esta práctica maravillosa para la liberación de trauma y estrés. Vale. Bueno, puedo empezar pues conmigo misma, que es con quien he experimentado primero todo esto, ¿no? Porque si algo de especial tiene es que, a diferencia quizás de la sexualidad más clínica, el programa de fundamentos en Sexological Bodywork tiene como un foco puesto en un laboratorio de experimentación propio, que es pues tu propio cuerpo, ¿no? Y el darte el permiso y la oportunidad de primero poder experimentarlo tú antes de ponerlo en práctica con tus clientes, por ejemplo, como fue en mi caso, yo sin darme cuenta vi que había avanzado muchísimo justo con este tema, ¿no? Con el tema pues de cualquier trauma, como bien dices tú, ¿no? Pero el que quizás tengo más a mano o con el que me suelo relacionar más es este en concreto, ¿no? El del abuso sexual y me di cuenta de que aun habiendo hecho todo ese trabajo con el tantra, con el taoísmo, sexualidad consciente, algo había ahí pendiente, ¿no? Y por mucho que yo pues hablara y pudiera explicar lo que me había sucedido, como que no terminaba pues de estar en paz. Y cuando probé estos ejercicios, ¿no? Que son una serie de seis ejercicios muy simples y súper sencillos, ¿no? Que ahora quizás la gente se puede estar imaginando cosas muy extrañas y es algo muy práctico y súper simple de hacer, ¿no? Y esta serie de seis ejercicios hacen que se active un mecanismo de reflejo natural que tiene el propio cuerpo, ¿no? Que es un temblor a nivel neurogénico que puede liberar patrones de mucho estrés, de tensión muscular muy profunda provocada por ese estrés postraumático. Y a mí, la verdad, hay como dos o tres que son bastante profundos que se trabaja SOAS en diferentes posiciones, ¿no? Para mí estos son súper claves y ya no, o sea, yo ya no contemplo trabajar con una persona que venga con una experiencia de abuso sin primero pasar por aquí. Y pues he visto esos resultados y el feedback que también me dan, ¿no? Como hay gente, por ejemplo, por darte un caso, ¿no? Una mujer que llevaba 11 años yendo a una consulta más enfocada en la terapia convencional de psicología, ¿no? Y no veía ningún resultado y simplemente cada semana tenía que ir, contar lo que le pasaba, tal y tal. Pues no recuerdo si hicimos dos o tres sesiones y, o sea, ahí hubo un shift y un clic increíble con esa persona también, ¿no? Que me dio ese feedback diciéndome, ¿cómo es posible, no? Que aquí, sin tener que hablar de mi trauma, con solamente dos o tres sesiones haciendo estos ejercicios, me haya servido de tanto, ¿no? Si lo hubiera descubierto antes, me hubiera podido ahorrar los 11 años que llevaba yendo a terapia, ¿no? Lo interesante es que muchas veces estos ejercicios a nivel corporal lo puedes usar a nivel complementario, porque lo que no quiere, o sea, no quiere decir que no necesites la parte psicológica, emocional y todos estos aspectos sistémicos, ancestrales, porque yo creo que cada quien va a resonar con diferentes formas, pero sí integrar estos aspectos simples, porque es que la evolución humana debe tener una simpleza para poder nosotros haber evolucionado hasta ahorita. Y parte de eso es este sistema de liberación de trauma y estrés natural, porque es que antes no habían psicólogos, no habían coaches, no había esa cantidad de cosas, entonces nosotros teníamos que adaptarnos y esa fuerza simple de permanecer aquí, pues hacía que nosotros tuviéramos esos sistemas, porque no podíamos engendrar más seres humanos con estrés, con aburrimiento, sin placer, así, sí, dormidos, estresados, abatidos, entonces el mismo cuerpo tenía sus propios sistemas y eso es lo que se nos ha olvidado, son sistemas muy simples, en la simpleza de las técnicas de fundamentos en sexualidad somática son muy importantes porque dirán, bueno, ¿y eso qué es? Pues hablamos de respiración, del cuerpo, de neurociencias, hablamos de cosas muy interesantes, escribimos, leemos, vemos videos, es algo muy interesante y las prácticas que hacemos, las hacemos cada ocho días, son prácticas, ¿no? Son cosas que vamos sintiendo allí, son cosas y ejercicios y experiencias que rápidamente tú las integras, rápidamente hablamos de ellas y empezamos como a asombrarnos de la belleza que pasa, de la transformación que pasa con lo simple y con ese honrar y amar el cuerpo. Entonces, los invito a que conozcan esto, a que integran este grupo de latinos, de personas que eran en español, tenemos siempre personas de España que están atentos a este proceso, en este momento también tenemos personas de Estados Unidos, personas de Suiza, personas de Colombia, personas de México, así que te invitamos a que hagas parte, que conozcas y que si no eres profesional, así como Kerala, que esté en ese aspecto, pero mira que incluso si trabajamos en esta parte terapéutica, siempre debemos empezar a hacer esa integración del conocimiento consigo mismo, pues te invitamos a que aprendas, a que vivas esto, porque realmente casi todos tenemos desafíos en nuestras relaciones, porque no hemos sido educados desde pequeños a integrar el cuerpo, y menos el placer a la vida diaria, porque el placer también lo vemos como algo por allá, solamente para que se nos pare los pelos, se nos pare todo, y no como un proceso también de integración de la vida, porque la vida es placentera, el sol no está triste, la luna no está triste, todas las plantas reverdecen, mueren y nacen, entonces el placer, cuando lo integras de esa forma, vas a ampliar un poco más ese concepto que tienes, y para parejas también, si tú tienes desafíos, si quieres ir a lo profundo, quieres encontrar un espacio con otras personas que también estamos en este ambiente, pues ahí está la invitación. Cuéntanos, Cristela hermosa, qué tipo de terapias haces, cómo es tu página web, cuéntanos un poco, o sea, mejor dicho, véndete ahora aquí, que las personas conozcan qué aprendes, cómo lo haces, también hay otras cosas en estos días, te invito para que hablemos de otro tema muy interesante, que también eres un gran testimonio, pero hoy enfoquémonos en ese servicio que prestas a los demás, compartiendo tu conocimiento, tu experiencia, y ese espacio de sanación y de autoconocimiento. Gracias, Tarahí. Pues, bueno, como bien has dicho, pues también me dedico a acompañar procesos en mujeres, en hombres que también se atrevan, parejas también, y bueno, hasta hace unos meses solamente, pues tenía este enfoque que quizás aprendí más, de la sexualidad taoísta, del tantra, de la sexualidad consciente, y desde estos últimos meses, que descubrí todo este gran tema contigo, pues también implemento todas las herramientas de la educación sexual somática en las diferentes sesiones. Me gusta también dar charlas, también talleres online, ahora mismo no hay otra vía para poder hacerlo, y pues nada, estoy preparando un curso de cuatro sesiones, que va a empezar en marzo hasta junio, con diferentes temas interesantes para la mujer, y seguro que también en estos diferentes cursos voy a estar implementando estas herramientas también para solventar todos estos temas con el placer, con el merecimiento, del que está tan desconectado la mujer, porque quizás incluso yo creo que más que el hombre, la mujer está bastante desconectada de su propio cuerpo y de su propio placer, y es muy importante que se conozcan estas herramientas para poder liberarte de toda esa culpa, de todos esos fantasmas que te siguen persiguiendo desde hace años, y que puedas estar en paz con tu sexualidad, que es tu esencia, todos venimos de allí, y es muy importante estar en paz con ello, así que sí, así es un poquito como suelo trabajar. ¿Cómo te contactan, hermosa? ¿Tú en redes estás? ¿No estás como Cristel? Cuéntanos un poco tus redes y tu página web para que las personas te contacten, y pues que sepan que estás en España, no sé cuándo van a empezar, alguien me dijo que todo este año iban a estar como, como que los eventos es a partir del próximo año, pero pues estás atendiendo online. Cuéntanos cómo te ubican en redes y tu página web. De acuerdo. En redes pueden encontrarme por Kerala Coach, tanto en Instagram como en Facebook, y luego en mi página web pueden encontrarme en keralacoach.com y ahí pues tienen las diferentes sesiones que suelo dar, y pues la información de los talleres también la pueden encontrar allí. Bueno, hermosa, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por siempre brindarnos ese testimonio, que bueno, es parte de ese compartir, de ese dar, de ese sembrar, porque realmente estas cosas, y por eso soy una apasionada, y por eso cuando las conocí dije, yo quiero dedicarme el resto de mi vida a investigar, a practicar, y a compartir, y a que se salga mi vena de profesora en este espacio, y cada vez estoy mucho más convencida, estoy mucho más contenta, mucho más como en gozo, porque no es que la vida se vuelva diferente, seguimos teniendo los mismos desafíos, pero sí hay una fortaleza interna, hay un conocimiento interno que te ayuda a, primero, comunicarte de una forma muy honesta contigo, a ser muy vulnerable, a ser muy compasivo contigo, y eso precisamente va cambiando nuestras relaciones, y va cambiando también la forma en que nosotros actuamos, pensamos, sentimos, y esos espacios que nos damos de transformación, que muchas veces no somos tan conscientes cuando nos enfrentamos a situaciones desafiantes. Entonces de verdad conectarse con el placer, conectarse con el cuerpo, conocer un poco más de estas técnicas que no son nuevas, realmente no son nuevas, es como una reorganización, y hoy ahorita la sexualidad sagrada, la sexualidad consciente, el tanto, el placer, todo el mundo ya está hablando, eso es muy interesante, los coaches que están hablando del dinero, de la abundancia, hablan del placer, ¿no? Los grandes mentores como, ahí se me fue, como Kiyosaki, Tony Robbins, y Maswell, y bueno, Cardón, Gran Cardón, y todos estos gurús, de la abundancia, y todo esto, hablan también de la energía sexual, y esto lo hablaban hace, muchos miles de años los taoístas, y hace muchos miles de años los sumerios, y desde, en Inglaterra, las de los chamánicos, o sea, esto no es algo nuevo, esto es algo que siempre estaba en la humanidad, entonces, es muy interesante, poder abrir esos espacios, para poder integrar, esa información, y esa tecnología, que nos puede ayudar, al humano de hoy, a evolucionar, y a conectarnos, con esas grandes potencialidades, supra humanas, que nosotros tenemos, y eso es, es el poder de la energía sexual, y el poder que tiene nuestro cuerpo, en esta vivencia de hoy, entonces, muchas gracias, estén pendientes, porque tenemos eventos, la agenda para marzo, está súper interesante, y bueno, seguimos, en esta labor, de soñar, y de sembrar, estas semillas, para la creación de la comunidad, en español, de sexualidad somática, y espero que tú, hagas parte, ya estás listo, estás listo, para este gran espacio, de compartir, de sanación, y de transformación humana, a través de la sexualidad, conciencia, un beso para todos, y todas, chao, chao Bella, gracias, adiós, un abrazo, por ahí, chao, 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 Gracias.